Califican de legal la detención de dos sujetos por el delito de secuestro que fueron atrapados en un operativo donde se rescató a la víctima y les aseguraron un arma R15 metralleta y un arma corta calibre 380. Los detenidos relacionados con la carpeta de investigación 10-2018 identificados como MAHY y EYMJ fueron puestos a disposición del Centro de Retención Municipal de Cozumel por privar de su libertad al rehén de identidad reservada exigiendo por su rescate la cantidad de 150 mil pesos. El plagio lo realizaron el 20 de mayo cuando la víctima fue levantada por los imputados en una camioneta, siendo trasladado a una casa de seguridad en la colonia Andrés Quintana Roo, donde fue lesionada y cuestionada hasta que fue rescatada.